Gracias por acompañarnos, tenemos más información esta mañana para la población obviamente porque justo hoy nos acompaña el señor Mario Roque, quien es Ejecutivo General de Sicar Cruz. Nos va a hablar acerca de que a partir de hoy ya se garantiza el abastecimiento de ganado. Sí, primero que nada quiero darles gracias a ustedes, a Bolivisión, que siempre nos han estado acompañando, nos han estado en la cobertura necesaria para hacer conocer nuestras demandas a la población y por ende las autoridades municipales. Antes de ustedes cumplieron ya 41 días de medida de presión, recordemos entonces lo que pasó anteriormente y a qué acuerdo han llegado. Bueno, como ustedes saben, la población que hemos hecho conocer, todo esto se ha suscitado a raíz del constante robo y flagelo que sufríamos nosotros al interior del matadero municipal. Porque póngase el caso que un animal está en promedio de 3.500 o 4.000 bolivianos su valor, pero que dentro de la nave de España nos sacaban entre 5 a 7 kilos de carne. Esto significa una pérdida de 120 a 140 bolivianos por Z. Y lo que también hemos denunciado que estas pérdidas ocasionaban un daño económico causado a este sector de más de 8 millones de bolivianos. Y lo otro y lo más grave era el tema de nuestros subproductos, que algunos funcionarios al interior del matadero, incluso oficiales mayores, se estaban comercializando alegremente nuestros subproductos. Tal vez el caso del líquido biliar, los cálculos y otras cosas que vienen, como por ejemplo el tema de la sangre fetal, que el litro vale 5 dólares. O sea, ellos lo estaban vendiendo como si fueran propietarios. En este caso, lo que quiero aclarar a la población es que el matadero municipal es una empresa dedicada al sacrificio de animales. En ningún momento el matadero municipal es propietario, tanto de los bienes nuestros como también de los subproductos. Entonces, eso ya lo hemos subsanado, ya lo hemos aclarado y eso es la prueba de que ayer hemos firmado. Y justamente ayer, más bien de forma responsable, nosotros hemos levantado la medida del aprovisionamiento de ganado hacia Primub. Por lo tanto, a partir de ayer en la tarde y hoy día más que todo, va a ser más elocuente, más visible la entrada de ganado al matadero municipal. ¿Cómo se van a organizar entonces? Porque me imagino que los trabajos a partir de hoy son ardos. Obviamente que sí, ¿no? Ya nosotros estamos acostumbrados al movimiento que normalmente hacíamos en el matadero municipal. Pero aclararle aquí hay una cosa de por medio. Quiero felicitar a la presidenta del consejo municipal, la señora Angélica Sosa. Por ende, también la buena voluntad que ha mostrado el concejal Tito San Ginés. Y de aquí para adelante, hacer ver que lo que hemos estado declamando, o sea, no era mucho lo que le decían las medias verdades a las autoridades. O sea, había medias verdades que no llegaban a las autoridades. Y en este caso también felicitar la predisposición del licenciado Wilfredo Esdera, el gerente general del matadero municipal. Y que esperamos que a partir de ahora trabajemos mancomunadamente, de forma organizada, y garanticemos, más que todo, la carne y el abastecimiento de la población. ¿Y por qué es tan importante el tema del matadero municipal? Cumple una función de regular el precio de kilo gancho hacia la población. Entonces, por sí solita el matadero municipal no puede competir contra la empresa privada. Lamentablemente nosotros estamos ahí y somos, podríamos decir, la competencia de la empresa privada nosotros. Y en ese sentido es que volvemos a proveer ganado al matadero municipal para que la población y la gente que depende indirectamente trabaja del matadero municipal nuevamente pueda llevar el pan nuestro a su casa. Y sobre este mismo tema hay un nuevo gerente también. ¿Cómo están las relaciones y la situación con este nuevo gerente? Como le digo, ha sido plausible lo que él ha hecho todo ese tiempo. Él ha gestionado toda la forma, el manejo, el tipo de contrato que se va a manejar. A un principio le prohibieron que se firme el contrato con nosotros. Al final hicimos un convenio interinstitucional entre FreeMovies y Carcruz. ¿Hay personas involucradas en este directorio de ustedes o no? A partir de este nuevo convenio no, pero sí hay un convenio interinstitucional donde hemos acordado que tanto la gerencia como los representantes elegidos van a trabajar de la mano de él para poder ubicar los puntos de conflicto al interior del matadero porque no se olvide que un cambio de noche a la mañana a veces no se lo puede dar. Y la gente que está maleada al interior del matadero, obviamente que va a tener su sanción o por último su retiro inmediato. ¿Se puede garantizar entonces el abastecimiento de ganado a partir de hoy? A partir de hoy está garantizado el abastecimiento de ganado del matadero municipal y por ende se garantiza la buena calidad y los buenos precios hacia el mercado cruceño. Lo otro que quisiera aprovechar era el tema de la penalización en los medios de transporte. Ahí sí que vamos a ser implacables. Porque los medios de transporte, sea de Frigor, sea de Fridosa, sea de cualquier otro matadero privado y por ende del matadero municipal, se va a hacer batidas, persecución a los camioneros. ¿Por qué? Porque la carne no termina ahí, en cámara. Termina también en el momento que se la entrega en los mercados y es en los medios de transporte. Los medios de transporte se van a hacer operativos sorpresas. Camión que caiga con bolsas de carne, sustrayéndonos, robándonos directamente a nosotros o a los comercializadores a que van con rumbo al mercado, van a ser sancionados penalmente. Y aparte de eso, quiero a la ama de casa o a cualquier comerciante o a cualquier pequeña comerciante que esté en el mercado comprando esta carne robada, esta carne sustraída, también va a ser procesada penalmente. ¿Por qué? Porque eso es la receptación de un ilícito, la receptación de una carne robada. ¿Y existe denuncia respecto a eso? ¿Tenemos ya para finalizar que se vende directamente la carne del camión hacia el consumidor? ¡Ay, ay! Tenemos las pruebas, tenemos toda la logística, donde, como, quienes se lo departen, incluso dan plata adelantada para que los camioneros sustraigan esos pedazos de carne y les entreguen a ellos. Entonces, por eso digo, para aclarar, que el medio de transporte va a ser también perseguido y vamos a penalizar al camionero que nos esté robando carne en su medio de transporte. Muy bien, queda aclarado entonces este tema. Lo cierto es que se garantiza, entonces, el abastecimiento del ganado. Muchísimas gracias, señor Mario Roque, por acompañarnos esta mañana. No, a ustedes más bien por el espacio y por la cobertura. No, la invitación siempre para que venga la revista al día. Nosotros continuamos con más.